Inicia el 2014 participando en la primera media maratona Divina Pastora. 21K de nuevas sonrisas que en honor a nuestra Virgen traen a Barquisimeto las fundaciones de Vida en 360 grados y Me Siento Bien. Ser uno de quienes corra este 19 de enero apoyando nuestro proyecto Rescatando Sonrisas. Información en www.vidaen360grados.com o comunícate al 0251-814-9754. Te invita Líder 94.9 Barquisimeto.